¿Qué es el coronavirus? ¿Hay una posibilidad cero de que no ocurra? No. Hace mucho tiempo nos preguntaban, ¿esto va a llegar a España? No. La pregunta no es si va a llegar sino cuándo iba a llegar. Efectivamente, pues está aquí de la forma prevista. Alguien que viene de fuera y que ha tenido contacto con alguien enfermo. ¿Eso va a volver a pasar en España? Sin lugar a dudas. Seguramente hasta que esa infección no esté controlada en el país de origen. Y esto es así, va a seguir pasando. Pero bueno, vamos a seguir intentando que se quede en eso nada más. En un caso ocasional, en alguna vez más, pero en pocos casos. Los virus tienen una especie de vida, ¿no? Por decirlo. Es decir, no es lo que duran ellos, sino lo que dura es su capacidad de infectar a población. Claro, en China hay mucha gente. Entonces, cuando tú empiezas a infectar a la población, pero ya casi se ha infectado a toda la población, aunque sea levemente, la población genera anticuerpos, es decir, defensas. Y entonces ya no quedan personas para infectar por el virus porque todo el mundo tiene alguna defensa. Y por lo tanto el virus empieza a descender porque ya no tiene sitio donde reproducirse e infectar nuevo. ¿Todo eso de qué depende? Bueno, pues probablemente del ejercicio de contención que ha hecho el gobierno chino, ¿no? Es una de las fases. Quizás la segunda fase. La primera es detectar a los pacientes y la segunda es contener a esas personas. Entonces ahora está subiendo como cualquier otro virus, como el virus de la gripe. Cuando comparamos curvas de la gripe, da la sensación de que está empezando a bajar, no de una forma brusca y lineal, sino que con pequeñas subidas, pero da la impresión de que está empezando a bajar. Cuando lleva mucho tiempo dentro de la especie humana, al principio es más agresivo, pero después va cambiando ligeramente, no todo el virus entero, sino unas partes del virus. Y eso puede pasar dos cosas, o que se haga más agresivo o menos agresivo. Lo que suele ocurrir en este tipo de coronavirus es que se haga menos agresivo. Y probablemente eso es lo que está ocurriendo. La verdad es que no lo sabemos. Si yo ahora dijera, ah, pues es por esto, pues no, no lo sabemos porque faltan datos. ¿Qué es lo que vemos? Lo que tenemos es alguna información cada vez más de los pacientes que han sido ingresados, ¿de acuerdo? Y entonces parece que ese tipo de pacientes, los que van mal, son personas mayores, personas mayores de 60 años, no solamente personas de 60 años, pero en más porcentaje. Personas que tienen otras enfermedades, como diabetes, por ejemplo, o problemas cardíacos, o otras enfermedades, incluso cánceres, algún tipo de inmunodepresión. Por lo tanto, debemos suponer que las personas que se van poniendo bien están en la otra franja, en la franja de personas más jóvenes. Y hay otros datos que nos lo dicen indirectamente. Los datos, por ejemplo, de Corea del Sur, los datos de Hong Kong, que sí que a lo mejor hay más datos. Parece que la población son gente más joven, con solamente una muerte en Filipinas, fuera de China, por lo tanto, se están curando muy bien. Entonces, ese es el indicativo, ¿no? De que probablemente esa es la población que va yendo bien. No significa que no haya fallecidos gente joven. No, claro, claro, como aquí, con la gripe A, por ejemplo. Cuando hablamos de contacto, es importante definir qué es. No es lo mismo que, por ejemplo, la ébola, que es lo que parece que... Ébola es contacto, casi contacto, incluso con el sudor del paciente, ¿de acuerdo? O sea, es un contacto de cualquier cosa que el paciente haya tocado. No. Cuando hablamos de contacto, aquí estamos hablando de que esas secreciones que salen de la boca cuando uno tose y cuando uno estornuda, ¿no? Son gotas, gotas grandes, que al cabo de muy poca distancia caen, se depositan, por ejemplo, en esta mesa, y yo toco estas gotas. Ese contacto con estas secreciones es lo que yo, si después me vuelvo a tocar y no tenía nada, me puedo infectar, ¿de acuerdo? No es contacto de darle una palmadita en la espalda a alguien, ¿no? Es contacto de estrecharle la mano y la mano de ese paciente no está higienizada y se ha asonado la nariz. Eso es contacto con esas secreciones, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante, ¿eh? Porque ese contacto es muy frecuente, ¿vale? No es una vía respiratoria. La vía respiratoria es que está en el ambiente. Entonces uno puede estar en unos grandes almacenes y estar en el ambiente y infectarse. Eso pasó con el SARS. El SARS, que era un coronavirus anterior, en Hong Kong, por ejemplo, infectó varios edificios de apartamentos, autos, ¿no? De 30 pisos. ¡Fua! Infectó hasta los pisos de arriba por los patios interiores, por las corrientes de aire. Eso no pasa con este virus, ¿de acuerdo? En este virus lo que ocurre es que es un contacto cercano. Bueno, yo creo que cualquier gobierno intentaría hacer lo máximo posible, ¿no? Lo primero es limpiar. Limpiar las calles. Limpiar con agua, con jabón, con... Por ejemplo, los rociadores que pasan, eso sí que es parecido a ébola, se rocían con agua clorada, que sabemos que elimina todas esas infecciones. Hombre, que esa agua clorada, por así decirlo, tenga que rociarse en el aire... Bueno, quizás es con la esperanza de que llegue a otras superficies, ¿no? Edificios... Bueno, quizás no todo sea basado en la evidencia, ¿no? Pero yo puedo entender que un gobierno intente hacer da igual lo que sea para intentar eliminar esa posibilidad económica. No solamente ahora mismo, sino que además, cuando tú explicas, por ejemplo, a los profesionales sanitarios de aquí, ¿no? Son normas que se aplican a otras cosas, por ejemplo, a tuberculosis, ¿no? Más o menos. Y que no son esos astronautas que van por la China, claro, a veces es un poco incongruente. Es cierto, a veces, pues quizás el material que tienen los sinos resulta más fácil disponer de eso. Oye, yo me pongo el buzo y voy a estar muchas horas y atendiendo a mucha gente. Mira, me es más cómodo ponerme ese traje que no una bata, que la bata por detrás está abierta, algo por el estilo. Entonces, mira, prefiero eso. Otra cosa es en sitios cerrados, ¿no? Si yo estoy en esta habitación con vosotras que estáis enfermas, debo tener una mayor protección. Hoy voy a estar mucho tiempo, ¿vale? Pues debo tener una cierta protección. Una cosa es que al gobierno le estoy recomendando en este momento para este caso concreto. Y además le estoy recomendando no a todas las personas, sino a los contactos, a las personas que se les ha identificado perfectamente que se les ha dicho a estas personas solo que han estado en contacto con el caso que tenemos aquí en Baleares y que se consideran un contacto estrecho. O es decir, una persona en riesgo de haberse podido contagiar, que puede que no. Que si tiene algún problema no vaya a un centro sanitario y llame a 161. La verdad es que yo eso, en nuestra sociedad científica hace mucho tiempo que lo recomendamos en general a los pacientes y ahora lo matizo un poco. ¿Por qué se hace eso? Porque si tú eres una persona que empieza a tener síntomas, has estado en contacto, y puede ser que tengas una infección, en este caso por coronavirus, imagínate que eres una especie de caldo de cultivo impresionante y tienes mucho virus, estás muy mal, tienes mucho virus, estás diseminando virus como un salvaje, te vas a un centro sanitario, toda la gente que está a la espera esperando los análisis del colesterol, el control de la tensión, las recetas de no sé qué, y empiezan a diseminar, toda esa gente va a ser contagiada. ¿De acuerdo? ¿Qué más te da? Te han dado unas instrucciones, te quedas en casa, llamas por teléfono, y si eso ocurre, de forma segura, te van a trasladar con una mascarilla, bien, sin contagiar a nadie, te vas a ir a un centro donde te vamos a cuidar bien. ¿Qué más te da?